Mario, ultimando los detalles para este mundialito de Alta Gracia el fin de semana. Sí, hoy último entrenamiento, ya nos tomamos un respiro y la próxima que nos veremos con los alumnos nos encontraremos el sábado en Alta Gracia. Bueno, vimos que estuviste, digamos, a cada uno de los alumnos tomándole una especie de prueba y corrigiendo los últimos detalles, observando que toda la representación que hagan en los catas y demás y esté de acuerdo a lo que se había planificado. Sí, hoy estuvimos haciendo los últimos ajustes, ya errores no hay y tampoco se puede hacer muchas correcciones sino mantener el ritmo de competencia que son las pausas que damos en cada los catas que hacemos. Una competencia internacional en donde se van a enfrentar a karatekas de Uruguay, Brasil y Chile la verdad que una medida muy importante con respecto al nivel en que se encuentra la escuela Shinsucan Argentina y también el de las higueras. Sí, el nivel de nuestra escuela, de nuestro país, tenemos atletas muy buenos que incluso estuvieron en Japón también representándonos y bueno, nosotros la escuela de la higuera tratamos de mantener el ritmo que llevamos siempre en todas las competencias y quedar lo mejor parado posible con los chicos, que están muy bien todos los chicos. Tengo muchos debutantes en este campeonato internacional. Qué bueno. ¿De cuánto va a estar compuesta más o menos la delegación? ¿Cuántos son los competidores que ya están inscritos de las higueras y que van a viajar a Alta Gracia? En total 24 competidores, entre alumnos desde los 8 a los 30 años, la edad de los competidores. Bueno, ustedes también van a ir el viernes porque además tienen seminario el viernes en competencias tanto el sábado como el domingo. Sí, el viernes hay un seminario de co-budó que diste a nuestros maestros y una reunión después y el sábado se comienza con el pesaje de armas, el pesaje de los competidores que hacen kumite y se comienza con la competencia de co-budó y karate. Y el domingo se van a realizar las competencias de kumite, que es el combate. Bueno, esto cerca de 30 competidores que viajan desde las higueras, ¿en qué edades oscilan para participar? Desde los 8 a los 30. Tengo infantiles, niños, tengo juveniles, adolescentes y tengo mayores también. Bueno, la participación de los padres también es fundamental porque viajan, colaboran, estar junto con los niños, no solamente con los propios, sino también con cualquiera de los chicos de la escuela. Sí, los padres de Higuera, como siempre, para destacar todo el apoyo que ellos me dan como papá porque llevan a sus hijos, se preocupan, buscan alojamiento, hacen sorteos. Y lo más lindo es que terminaron por ya contratar un lugar en Altagracia donde vamos a estar entre, somos 55-60, la delegación de Higuera entre padres y alumnos, que vamos a estar en un lugar, nos reunimos a cenar, ya hicimos las reservas para ese evento. Bueno, la verdad, una alegría, como siempre, Mario, ustedes están acostumbrados a representar a la localidad de Las Higueras por donde van y lo hacen realmente muy bien. También, otra vez, a nivel internacional, como ya lo representaron el año pasado en Japón, como fue en Brasil, como fue en Uruguay, y la verdad que es realmente un orgullo para todos los higuera. Sí, y para mí es un orgullo representar a mi pueblo, por eso, en cada lugar que voy, llevo la bandera de mi pueblo. Emanuel, estuvimos observando el último entrenamiento y la verdad que a pesar de que vos digas que no estás demasiado entrenado, hemos visto que la agilidad se mantiene como siempre. Sí, bueno, la verdad que falta mucho entrenamiento, no he podido venir por temas de trabajo, de lesiones, pero bueno, tenemos la posibilidad de representar al pueblo nuevamente en este Mundial en Alta Gracia y vamos a ponerlo mejor como siempre. También que compito en una sola categoría, digamos que es nunchaku nada más. Pero vamos a tratar de representar bien al pueblo. Bueno, la verdad que es una delegación bastante grande la que viaja a este Mundialito de Alta Gracia y son muchas las expectativas también, con los más pequeños, con los medianos y con los grandes. Sí, la verdad que sí, va a ser medio parecido, me parece la cantidad de competidores que tenemos a Uruguay en el 2017. El mismo grupo casi. Claro, buenísimo. Bueno, a ver, contame Renzo, ¿cómo estás preparado? Vos sos también uno de los máximos exponentes que tiene la escuela y que va a representar a las higueras este fin de semana. La verdad, venimos integrando mucho, lindo. Más que nada, por donde los chicos que se van a compartir por primera vez o que van a ir por primera vez a un evento tan grande. Y en cuanto a mi categoría, es la primera vez que voy a entrar en el Maddores y es un cambio ahí en la cantidad de participantes que entran. Entonces hay un grupo mucho más grande, hay muchos más competidores más experimentados, con más disponibilidad de catas, con más categoría que yo. Entonces esta vez como que se va a complicar un poquito más. Ya no somos los mismos conocidos de siempre, donde estamos ahí, sabemos más o menos cómo tratarnos y todo, qué fallecita tiene cada uno. Bueno, ahora ya se amplía más el espectro, hay más gente de otros países, hay competidores con mucha experiencia de todo el país, de Brasil, de Chile. Me categoría, incluso tengo que hacer cinco rondas si quiero salir campeón, o sea, es mucho en lo que es cata. Y en Kobudo, en Bo, que es la idea que se busca defender en Japón, obviamente que va a estar mucho más complicado. Hay gente que fue conmigo en Japón que va a estar en la misma categoría que yo. Y la verdad que es un desafío nuevo debido a la cantidad de participantes que es y el nivel de los otros. Dado que ya no es tan parejo como venía siendo antes, no es cierto que venimos todos con la misma categoría aproximadamente. A ver, después de haber un desnivel más grande, porque se amplía el aspecto hasta los 34 años. Así que es desde 18 hasta 34, 17 en mi caso. Es un gran abanico de posibilidades de competidores que obviamente que se va a buscar de lo mejor. Es un desafío lindo que se nos va a presentar ahora, tanto en la estrella categoría que participo, que es Nuchaku, Bo y Kata de Karate. Y en Comité obviamente que también es entrar con adultos, es distinto reglamento y demás. Así que intentaremos dar lo mejor en un nuevo desafío que se nos presenta. Agustín, bueno, los últimos detalles se están ultimando esta semana. Ya estamos muy próximos a este sábado que comienza el Mundialito de Alta Gracia. Sí, exactamente. Estamos muy contentos ya por el segundo Mundialito de mi parte. Por el resto de mejoras, algunos son mucho más. El mío es el segundo Mundialito y vamos a dar lo mejor. Vamos a tratar de dar lo mejor, ¿no? Bueno, te vemos que estás bien entrenado, que has venido trabajando mucho en lo que es el desarrollo de los Kata y demás. Sí, sí, estamos tratando full. Tuvimos un buen entrenamiento, pero tratamos ahora el último tiempo, los últimos meses, dar lo mejor. Trata de perfeccionar todo, obviamente. Queremos traer por lo menos alguna medalla. Subir al podio, ¿no? Siendo primero, segundo, tercer puesto, ¿no? Bueno, la verdad que representar a las higueras es realmente muy importante, ¿no? Para ustedes y para todo el pueblo, que vamos a estar expectantes a lo que sucede allá en Alta Gracia. Sí, sí, obviamente. Siempre representando las higueras, obviamente.